En otro ámbito de la información queremos comentarles que el Pleno del Consejo Nacional el pasado 26 de enero de 2024 suspendió al partido Sociedad Patriótica 21 de enero, lista 3, por 12 meses, esto del Registro Nacional de Organizaciones Políticas. La entidad informó que la resolución se aprobó debido a que esta organización no presentó desde el año 2015 la documentación contable que justifique la creación y administración de la denominada caja transitoria. En consecuencia mencionó que no se ha justificado en legal y debida forma el destino de los recursos entregados por el Consejo Nacional Electoral en un monto aproximado de más de un millón de dólares. Escuchemos lo que dijo al respecto Lucio Gutiérrez, fundador y asambleísta por esta tienda política con quien dialogamos acerca de este tema. Bueno, asambleísta, en primer lugar, se conoció hace pocos días también lo que pasó con su partido político. ¿Cuál es la postura que usted tiene, la decisión que tomó el CNE? A ver, primero, como ustedes saben, en todas las instituciones, tanto públicas como privadas, en el Ecuador y en el mundo entero, hay malos funcionarios que se aprovechan de cualquier artimaña para robarse el dinero de la institución pública. Pero ahí viene la ley, que asimismo en el mundo, la ley es sabia y la ley no sanciona a la institución que es la víctima, sino que la ley prevé que los organismos correspondientes, como la Contraloría, como la Fiscalía, entren a investigar y a sancionar al responsable. En el caso nuestro, hace ocho años, el exdirector financiero se robó el fondo partidario. Nosotros presentamos la demanda a la Fiscalía, a la Contraloría, y tenemos la sentencia de la Fiscalía y tenemos la resolución de glosa de la Contraloría, que claramente definen al exdirector financiero de la Sociedad Patriótica como el que nos causó el daño, el que se robó el dinero, el responsable económico. Eso hemos presentado al Consejo Nacional Electoral y, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, en lugar de actuar de acuerdo a la ley, son ya ocho años que no le dan un solo centavo al fondo partidario, perdón, que no nos dan un solo centavo del fondo partidario al partido Sociedad Patriótica. Más bien, nos han intentado eliminar, intentaron eliminarnos, y me refiero a la señora Diana Tamayín, diciendo que teníamos dos cuentas bancarias. Apelamos al Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral les dijo, señores, revisen bien, estudien bien, Sociedad Patriótica tiene una sola cuenta bancaria y lo otro, la caja transitoria, es un asiento contable que utilizó el ladrón como una artimaña para robarle la plata al Partido Sociedad Patriótica. Así que el Tribunal Contencioso Electoral anuló esa decisión ilegal del CNE. Luego el CNE se inventó que deberíamos nosotros restituir el dinero robado y nuevamente nos sancionó. Apelamos al Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral les dijo a los del CNE, señores, eso es improcedente. Imagínense, la víctima teniendo que restituir el dinero que se robó el ladrón. Y entonces, pues, nuevamente nos ubicaron, nos asignaron el fondo partidario, pero no nos entregan. No contento con esto, la señora Diana Tamayín intentó eliminarnos, diciendo que no cumplíamos con los requisitos para tener, pues, derecho al fondo partidario permanente y básicamente que no cumplíamos, tener un concejal en por lo menos el 10% de cantones. Apelamos al Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso les dijo, señores del CNE y especialmente a la señora Diana Tamayín, aprenda a sumar, pues, aprenda a sumar. Sociedad Patriótica sí cumple con esos requisitos, así que anulamos esa resolución del CNE y deben incluirle a Sociedad Patriótica en la distribución del fondo partidario. No se incluyeron, pero no nos entregan el fondo partidario. Últimamente, luego de las denuncias que yo presenté en contra de la señora Diana Tamayín por el fallido voto telemático desde el exterior, que no solamente se dilapidaron alrededor de un millón de dólares, sino que perjudicaron a candidatos. Habían unos ganadores y luego, pues, favoreció a otros ganadores. Ganó un asambleísta más el correísmo y ganó un asambleísta más el oficialismo, es decir, el movimiento del actual presidente de la República. Y también el objetivo era eliminarle a Lucia Gutiérrez. También por haberles acusado, y eso lo he ratificado, que este CNE es el responsable de la narcopolítica en el país, porque ellos se vuelven sordos, ciegos y mudos ante las narcomillonarias campañas electorales. Todos nos damos cuenta cómo empapelan la ciudad de los candidatos, cómo regalan camisetas, gorras, fundas de comida, y la pregunta es, ¿de dónde sale tanto dinero? Obviamente sale del narcotráfico. La pregunta es, ¿por qué tratar de quitarlo del mapa político? Justamente porque ya le mataron a Fernando Villavicencio, y ahora, pues, quieren de alguna manera anular a Lucia Gutiérrez para que no haya un representante, un Adalit, en la lucha contra la corrupción. Realmente un político de manos limpias, como es Lucia Gutiérrez, que me ha enfrentado a la justicia desde la cárcel, he ganado todas las denuncias, que prácticamente eran calumnias. Entonces, eso es lo que pretende la señora Diana Tamayín. Hemos apelado al Tribunal Contencioso Electoral, y esperamos que el Tribunal Contencioso Electoral, como en otras ocasiones, en esta también, pues, nos dé la razón, porque la razón está de nuestro lado. Volviendo al ejemplo, como le hemos dicho a la señora misma Tamayín, si el Ministerio de Economía actuaría como la señora Tamayín, y le diría a la señora Tamayín, primero, restituya el dinero que se robaron, o que dilapidaron en el fallido voto telemático, o que demuestre, o que justifique, hasta este momento, no se hubiera realizado la segunda vuelta electoral. No tendríamos presidente, no tendríamos asambleístas del exterior, no tendríamos asambleístas nacionales. Cuando se roban el dinero en las alcaldías, en ningún momento el Ministerio de Economía se le ocurre, no le doy el presupuesto del próximo año, hasta que restituyan el dinero robado, hasta que justifiquen, hasta que le encuentren al ladrón. Porque si actuarían como hace la señora Diana Tamayín, el mundo sería un caos, porque el dinero se roba en el Ecuador, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todo el mundo, hay malos funcionarios, pero no por ese mal funcionario, se le puede sancionar a toda una organización, a toda una institución que es la víctima. Así que, repito, pues, estamos confiados que el Tribunal Contencioso Electoral, nuevamente, falle a favor del Partido Sociedad Patriótica, y nos permita, pues, seguir participando en elecciones, mientras nosotros también continuamos la lucha para que nos den el Fondo Partidario, porque si tenemos derecho al Fondo Partidario, tienen que darnos, aquí, o a todos los que tenemos derecho, se dé el Fondo Partidario, o a nadie, pero no pueden dar a unos, sí, y en este caso a la Sociedad Patriótica, no entregarle el Fondo Partidario, con lo cual, pues, nos obligan a participar en desventaja, en desigualdad, ya son cuatro procesos electorales, que hemos participado sin recibir un solo centavo del Fondo Partidario, al cual tenemos derecho por ley. El comité también de forma final, la asamblea, la próxima semana se ha convocado para lo que ya será este segundo debate del proyecto de incremento al IVA. ¿Cuál es su postura? Definitivamente en contra, primero porque el IVA es el impuesto más injusto que existe en el mundo entero, paga lo mismo el más rico de una nación, como el más pobre, el que sobrevive con 20, con 30 dólares al mes. Segundo porque deberían al Ecuador compararnos con países dolarizados y no con los países vecinos que tienen economías con moneda nacional que la pueden devaluar, por ejemplo. Deberían compararnos con Panamá, en donde el IVA es apenas del 7%, 5 puntos menos que en el Ecuador, con El Salvador que tiene un punto más, el 13%, o con los Estados Unidos. En Florida el IVA es del 6%, en Los Ángeles 4.75%, si no me equivoco, en Nueva York creo que es 4.25%, y eso que los Estados Unidos ganan 3, 4 veces más que en el Ecuador. Tercero, porque no es ético que hace un mes se condonaron deudas a los más ricos del país y por séptima ocasión a deudores morosos. Se les condonó más de 1.200 millones de dólares y ahora esa factura quieren que la pague el pueblo, los más inocentes, la gente más pobre del país. Más bien le hemos dicho, vea señor presidente, dígales a los señores a quienes ustedes condonó 1.200 millones de dólares, que ya por séptima vez le condonan deudas, que devuelvan la mitad, que hagan una contribución especial, que devuelvan el 50%, ahí ya tiene 600 millones de dólares, más que suficientes para financiar la guerra interna. ¿Qué más? Están negociando los contratos con las operadoras de telefonía celular, ahí podría obtener otros 1.500 millones de dólares. Más los 600, ya tenemos 2.100 millones de dólares. ¿Más las utilidades de la banca? Más las utilidades de la banca. Por ejemplo, a todos los patrimonios superiores al millón de dólares, se les podría pedir también una contribución especial de alrededor de un 1%. Ahí se puede sacar otros 300 millones de dólares. Entonces ya nos vamos acercando a los 3.000 millones de dólares. Y también el gobierno tiene que dar ejemplos de austeridad. Cuando yo fui presidente, no se había pagado dos meses sueldos y salarios al sector público. Se debía a los municipios, a las prefecturas, a los maestros, a los trabajadores de la salud, a los jubilados. Se debía a fuerzas armadas, a la Policía Nacional. Ni siquiera se había pagado por los servicios de la deuda externa. Yo, lo primero que hice fue decretar la austeridad económica. cero consultorías, cero consultorías, cero asesorías, cero compra de vehículos. No compramos ni una bicicleta. Nos movilizábamos en los mismos vehículos del gobierno anterior. Cero publicidad en los grandes canales del Estado. Cero llenado de vacantes. Y ahorramos muchísimo dinero que nos permitió, entre otras cosas, duplicar la pensión a los jubilados, aumentar los sueldos y salarios a todo el sector público, elevándoles a la escala de 14 grados con la ley de homologación salarial. De lo que no les pagaban a los municipios y prefecturas, en mi gobierno, al inicio de mi gobierno, aprobamos la ley para incrementar el 50% del presupuesto a municipios y prefecturas. Bajamos la deuda externa. El único gobierno que ha bajado la deuda externa, el de Lucio Gutiérrez. Y todavía nos alcanzó dinero en ahorros varios miles de millones de dólares. Se le entregó al gobierno siguiente alrededor de 5 mil millones de dólares. Entonces, ahí está también otra alternativa. Y otra más. El presidente debe cobrar las deudas a los ladrones, a los que saquearon el país. El ex presidente Guillermo Lazo dijo que eran 70 mil millones de dólares los que se habían robado. Recupera la plata robada. Nuevamente, la comparación, en mi gobierno recuperamos más de mil millones de dólares de la plata que se robaron los banqueros en el feriado bancario. Entonces, cuando hay voluntad política, sí se puede recuperar la plata robada. Así que hay varias alternativas y todavía existen otras. Hay un sinnúmero de bienes improductivos que tiene el Estado, los podría vender. Hay otras formas, pero quieren hacerlo más fácil. Lo más fácil es subirle el IVA a los más inocentes, a la gente más pobre del país, al pueblo ecuatoriano. Cuando los ministros podrían ponerse a trabajar, podrían poner a prueba su iniciativa, su creatividad y entonces, sin castigar al pueblo, se pueden obtener recursos porque también la guerra no es onerosa. En esta guerra no se movilizan buques de guerra, submarinos, no se lanzan misiles, no se movilizan aviones de combate, no se lanzan bombas, no se movilizan tanques de guerra, artillería pesada. No, se gasta, sí, ¿en qué? En uniformes, en botas, en alimentación, en alojamiento, en traslado, en suspender, en chalecos antibalas, que parece que los Estados Unidos han ofrecido donar 20 mil chalecos antibalas, en visores nocturnos, en tecnología para comunicación. Sí, pero no es un gasto excesivo, solamente con los, como dije al comienzo, diciéndoles a los que les condonaron deudas por 1.200 millones de dólares, solamente pidiéndoles una contribución de la mitad del 50%, es más que suficiente para financiar la guerra y todavía les sobra dinero. Y luego, pues ya hemos dado varias alternativas para no solamente financiar la guerra, sino para que comience a salir de esta crisis económica. Estábamos escuchando al asambleísta Lucio Gutiérrez de este propósito que el Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió suspender la organización política. Y dijo también que en el tiempo que dure esta suspensión debe regularizar los informes económicos financieros, justificando la creación, utilización y administración de esta denominada caja transitoria. Ahí escuchábamos también a Lucio Gutiérrez quien mencionaba que han hecho la apelación para que otras instancias puedan declinar nuevamente a su favor y puedan competir en lo que sería posiblemente esta campaña por la consulta popular.